No tengo con quien sonreír, no hay con que luchar, no hay nada que me haga vibrar. Buscar un hogar, las piedras me harán tropezar, los paros que encontré, en mil ruedas me hicieron retroceder y abandonar el camino. Buscar un nuevo despertar, recuperarme a mí mismo, hacer el conformar, cambiar las cosas de sitio. No me importo mentir, en paz edad me destruí, no me importo pecar, pasar un teatro en el canal, sin ganas de empezar, la gente sigue en su lugar, se llegan a ceder, en cacabas se dejan convencer, abandonar el camino, conduce a un nuevo despertar, recuperarme a mí mismo, hacer el conformar, de cambiar las cosas de sitio. Sigo la señal que me habla, No respiro mis palabras, sigo la señal que me habla, no envío mis entrañas, sigo la señal que me habla, ya no queda nada, sigo la señal que me habla. Y abandonar el camino, y abandonar el camino, y buscar un nuevo despertar, y recuperarme a mí mismo, hacer el conformar, de cambiar las cosas de sitio. Y cambiar las cosas de sitio. Y abandonar el camino, y cambiar las cosas de sitio. Y recuperarme a mí mismo, hacer el conformar, y cambiar las cosas de sitio.